Con estrictas medidas de control y seguridad, llegó Abdala a Granma directamente a los almacenes de Encomec. Estamos recibiendo alrededor de 190.000 dosis. Es una primera carga donde viene la primera dosis de esta vacuna y posteriormente, de acuerdo a la producción que se vaya haciendo en el país, pues nos irán llegando las otras dosis para completar las tres dosis que lleva la vacuna Abdala. Todas las zonas rurales de la capital Granmen se recibieron con beneplácito la valiosa carga. La comunidad está bien preparada, tenemos todos los medios, lo ha recibido con mucho amor. Decirles también que estamos muy agradecidos por esta revolución, que se ha preocupado y se ha ocupado por todos los cubanos para esa vacuna. En el resto de los municipios granmenses también serán vacunados otros grupos de riesgo. Como son las embarazadas, las madres que están lactando y los pacientes trasplantados, que se van a hacer en todos los policlínicos cabeceras. Más de 60 sitios clínicos están preparados en Granma para desplegar el esquema de vacunación con el inmunógeno cubano. Lisette Márquez, en directo.